Con su venia, diputado presidente. A 97 años del asesinato del principal precursor intelectual de la Revolución Mexicana de 1910, Ricardo Flores Magón, por cierto, un prócer íntegro excepcional como ser humano, nunca necesitó de fuero ni de privilegios. Y fue un hombre concluente con sus principios e ideales, nunca claudicó. Con la aprobación de este dictamen, se limpiará nuestro país del cáncer, de la corrupción, privilegios, de la impunidad. El fuero durante décadas se convirtió en un nicho de la impunidad de los malos servidores públicos. El fuero constitucional en su momento fue un instrumento jurídico frente al sistema autoritario, que casi tiene 90 años de vida y ya no da para más. Pero con el paso del tiempo se convirtió en una figura lesiva para la sociedad. Lo prostituyeron ustedes. Morena sí está a favor del pueblo de México. Y resulta que ahora los maestros o dueños de la corrupción y de la impunidad dicen defender a México, más bien le lloran por la pérdida de sus privilegios y de la impunidad de su actuación. No son concluentes ni éticos. Inicia una nueva etapa en donde los servidores públicos les sirvan con dignidad a los ciudadanos. Dejemos atrás de una vez por todas en donde los ciudadanos les servían a los gobernantes corruptos. Votarán por la eliminación del fuero constitucional. Adiós la corrupción. Adiós a la impunidad. Adiós a los privilegios de unos pocos. Y adiós al autoritarismo despótico. Demos la bienvenida a la Cuarta Transformación de México. Una nueva etapa de justicia y de bienestar para el pueblo. ¡Viva la dignidad del pueblo mexicano! Gracias. Gracias, diputado. Lo hemos escuchado muy bien.